Es un gusto compartir esta iniciativa que comienza hoy y nos acompaña hasta el próximo viernes 9. Cada día tiene una actividad diferente, incluso hay una actividad que es el jueves que se desarrolla en Córdoba, en el Instituto Obete, y va a ser que algunos de nosotros podamos dirigirnos allí en una jornada abierta. Y finalizar el próximo viernes con el último tramo de esta presentación. Agradecer la presencia de quienes nombraba a Mónica, Albu, Tim, Valt, que conocemos de chicos, de nuestras historias comunes, nuestros padres estudiaron en el mismo colegio aquí en la villa, en la Stexul, y todos tenemos algo así como cada cuestión que se mueve en Alemania vibra en Milla Quina de Baila, porque en las propias raíces de nuestro pueblo está esta impronta alemana, resultado de la inmigración. Así que cuando pensamos, primero con Albu, que nos conocimos gracias a un contacto que nos hiciera el cónsul de Uruguay, en una seda en la residencia de él en Córdoba, charlamos un poco sobre esta idea de poner en marcha un vínculo estrecho entre el Instituto Obete y Villa General del Rano, que promueva este intercambio que nos gusta hacer y mucho con muchos países. Y rápidamente pensamos en el colegio alemán y sumarlo, invitarnos a que participen, sabiendo que ellos tienen mucho vínculo con Alemania a través de su intercambio de escuelas, en un docente de alemán, y sabemos que ahí hay mucho trayecto, mucho recorrido para hacerlo. Es un desafío pensar en la Alemania contemporánea para nosotros, que estamos de alguna manera referenciados con otra Alemania más antigua, que es la que simboliza un poco nuestra cuestión genuina de Villa General del Rano. Cuando alguien nos visita, dice voy a ese pueblito de alemanes, donde está toda esa tradición, que además excede a la zona Alemania y más centroeuropea, hay otros países allí, pero sabemos que hace mucho tiempo muchos jóvenes van y vienen a Alemania, y vienen muchos jóvenes de Alemania a nutrirse de nuestro idioma también, y nos parece que estamos ante un escenario global más que interesante para seguir vinculándonos en ese nivel. El multiculturalismo, además, está dando un mensaje muy fuerte al mundo, en un mundo que parece que en algunos países se cierra, y empieza a poner, como hemos escuchado aquí en Argentina hace pocos días, a cuestionar la presencia de nuestros hermanos latinoamericanos aquí en nuestro territorio. Y los alemanes, desde el centro de Europa, nos dan otro mensaje de apertura absoluta y de integración. Yo estuve en el pasado, allí en Alemania, buscando un vínculo formal con Raufel, que finalmente lo conseguimos, allí al lado de Neckar, y visitamos cinco escuelas de oficios, en Frankfurt, en Heilbronn, y en la propia ciudad de Raufel, y veíamos ahí esa trama multicultural muy presente en Alemania, donde ha dado la clave, nos da la impresión, de cómo integrar a ciudadanos del mundo, integrarlos realmente y desde el idioma, así que este es un gran desafío. Y antes que nada, Sergio, por favor, por la invitación, para el Biotensitl para participar de esta semana, y todos los que participan también en el Colegio Alemán de Vigilas Neckarán, todos los hermosos equipos que tienen aquí, Mónica, por supuesto, como dueña de esta casa, muchas gracias. Hemos pensado para esta semana, justamente porque Vigilas Neckarán ya es el lugar, en la provincia de Coda, per se, del encuentro intercultural, por la migración alemana que ha tenido, y también centro-europea, y tengo entendido que ya se han realizado semanas con los 10 países también, como de Francia, de Francia, India, por ejemplo, entonces estamos muy, muy contentos de estar aquí presentes con una propuesta sobre la Alemania contemporánea. También quiero agradecer muchísimo a Estefania Blasova, nuestra pasante, nuestra voluntaria desde Alemania, que está aquí por, va a estar aquí por seis meses, y junto con ella, y más que nada ella desarrolló una programación que propuso, la parte que propuso de Vigilas, lo desarrolló ella, y con una mirada muy fresca, que yo creo que favorece mucho el intercambio que buscamos, sobre todo con los jóvenes en esta semana. La programación contiene mucho de los desafíos de la sociedad, alemana actual a través de las películas que después van a ver, como les comenté, por la programación, por ejemplo, el tema de la migración, el periódico de la familia actual, algún tema también histórico que tiene que ver con algo que seguramente fue el hito más importante en la historia contemporánea alemana, que es la caída del muro, también vamos a ver una película sobre esto, para nombrar algunos temas, que creo que son interesantes para jóvenes también, porque justamente el arte cinematográfico tiene el don de acercarnos temas muy de cerca, que no podemos ver si no están de cerca, por ahí podemos leer algo en la prensa, o algo que nos comentan, pero el cine siempre se adentra en una forma tan profunda de una temática que realmente podemos sumergirnos en otra cultura. También van a ver, entre otras cosas, una muestra con afiches sobre música alemana actual, sobre todo de la cultura pop, o sea, diferentes géneros, reggae, pop, rock, club music, que también es muy importante la escena electrónica en Alemania, y vamos a poner música acá en esta sala, con una playlist que también eligió Stefania, que creo que va a interesar a los jóvenes también. La idea realmente es que sea un lugar de encuentro, tanto un encuentro como ustedes ya lo están celebrando, también con la octubre que está aquí todos los años, un encuentro muy grande en la cultura, y sumamos esta propuesta como un encuentro con otro punto de vista, también sobre la cultura alemana. Eso quiero agradecerles nuevamente, espero realmente que disfruten de la formación, y que sea un poco divertido también, y que sobre todo en la parte de las películas, puedan ver que los alemanes tratan de ser júmicos también a veces. Y bueno, les deseo ahora una muy linda noche, después Stefania, después del brindes, nos van a presentar la película de hoy, no quiero anticipar nada, y les deseo una muy buena semana. El descanto de la importancia que tiene la cultura para unir países, unir todos los diferentes frentes culturales, solamente hace más que entendernos más y juntarnos más. Y con respecto al tema de migración, recatá también, bueno, mi abuelo fue un migrante, vino con 17 años de Argentina, que se radicó, tuvo mucho tiempo en Buenos Aires, después se radicó acá, pero él vino en 1910. Y mi mamá nació en Austria, y vino en el 48, entonces más de 70 años que está en la Argentina. Así que, y la importancia también de que si, digamos, el problema migratorio en el mundo es el 1% de la población, menos del 1% de la población. Si todos los países absorbieran el 1%, digamos, al abrir las puertas al 1% de la población, el problema migratorio en el mundo no existiría. Como dijo, ¿sabes? En Alemania es un país, en Europa, que el valor absoluto más de inmigrantes recibe. Y Austria, y es otro país que tiene mucho que ver con Mauricio también, es el valor porcentual de su población más recibe. Son los dos países, digamos, como más a favor y más abiertos en el tema migratorio. Pero, lamentablemente, digamos, parece que el mundo no va a hacer una captura más en el tema migratorio, lamentablemente. Y eso no, pero un rato a por favor. Nada, nada, nada. Es una, una, algo especial. Muy simple, sí. Muy simple. Esta es la cara. Ah, de cincuantísimo año. Muy, muy, muy. Gracias.